¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de Tercero A de Secundaria. Hoy mando un fuerte saludo a la familia Zerondina. A Tercero A les va a presentar platos y vasos bioagradables hechos con lojas de tapón. A continuación, mi compañero les explicará un poco más sobre esto. Para este proyecto usaremos los pasos del método científico. ¿Qué pasa? Que en Perú vimos que la gente usa malos productos de materiales de plástico descartable. Esto bajo la cultura de usar y tirar. Generándose una acumulación de plástico que dañen de forma grave al medio ambiente y sus habitantes. De que ¿cómo podremos reemplazar o disminuir el uso de estos materiales por otro que sea más amigable con el medio ambiente? Que podremos fabricar productos o utensilios de materiales orgánicos fáciles de degradación. Generándose una alternativa sustentable para el medio ambiente. Los materiales son hojas de plátano de 20 x 20 cm, maíz yuca, un plato o vaso dependiendo de que se quiera hacer el molde, una tijera y una regla para cortar las hojas de plátano, una paleta para remover una mezcla, dos cucharadas de maíz o 50 gramos de harina de maíz, una cucharada de vinagre, dos cucharadas de maicena, 100 ml de agua y otros 100 ml de agua que están separadas ya luego verán por qué, y una taza con agua. Hacemos el engrudo y necesitaremos un tazón, unos 50 gramos de harina, 100 ml de agua y con la cucharada vamos moviendo hasta que no quede gruma. Una vez tenemos nuestra consistencia más líquida pasamos a la cocina y en una olla a fuego alto echamos los otros 100 ml de agua y esperamos a que se caliente. Una vez ya caliente echamos nuestra mezcla y vamos moviendo por unos 3 minutos. Pasados los 3 minutos ya vemos que está más espeso y luego iremos a pasar a ensamblar las hojas de plátano para hacer el vaso bien degradable. Y debemos dejar que se enfríe. Principalmente este experimento nos ayuda a que el medio ambiente esté menos contaminado, ya que es biodegradable y aporta la reducción del uso excesivo del plástico. Hacemos y diseñamos estos platos y vasos ya que se ha demostrado que se degradan más rápido en 28 días máximo, lo que aporta al planeta y ayuda a evitar la contaminación ambiental, que nos favorece en el futuro a tener un mejor planeta más libre. Además, económicamente nos ayuda a la reducción de compras de platos y vasos descartables. Reforzando la investigación realizada, hice una encuesta de la cual el 83,1% manifiesta que el plástico es algo que debería desaparecer sí o sí para mantener el planeta de una sal. Sin embargo, el 16,9% opina que este es muy importante y no lo cree un peligro para el medio ambiente. También podemos afirmar que el 91% consideraba importante el uso de platos biodegradables por el hecho de ser una alternativa ecológica que ayuda a controlar la contaminación. A diferencia del 9% que estaba en desacuerdo ya que no lo veía en una necesidad. Por otra parte, sabemos que el 83,1% considera importante el uso de vasos biodegradables por la frecuencia en que estos se usan, pero el otro 16,9% no lo considera una problemática ambiental. El 93,1% del total de personas señalan que utilizarían estos productos biodegradables en casa, mientras que solo el 6,8% indica la contaminación. Entonces, puedo decir que la hipótesis de fabricar vasos biodegradables como materiales orgánicos de espacios de degradación es una alternativa sustentable para el medio ambiente. Es correcto, esto lo sabemos en los estudios y investigaciones que hemos realizado, además que en la encuesta de las personas que reflejan la opinión de nuestro proyecto. Como muchos de nosotros sabemos, el plástico se usa ya desde 7 décadas, 1970 para ser exactos, y se ha posicionado como la materia prima más usada en todo el mundo. Sirve para diferentes cosas, para tubos, para platos, vasos, cubiertos, juguetes, entre muchas otras cosas más. Lamentablemente, el plástico se ha liberado al medio ambiente y persiste, perjudicando así a la naturaleza, a los animales, a los humanos, y por ello es una fuente de contaminación de carbón. Con pequeñas acciones desde casa, se logra avanzar hacia un cuidado mejor para el planeta, pues acciones cotidianas como recurrir a un plato biodegradable para comer no solo ayuda a la producción de generar medio basura, sino también es parte de la conservación de animales y plantas. El tercero A, espero que te haya gustado mucho este proyecto. Gracias por escucharnos y vernos. Hasta la próxima.